A raíz de la repercusión del proyecto Little Secret Film, el canal Calle 13 inició un nuevo proyecto con este formato. Una serie de personas tenían que rodar un largometraje con unas estrictas normas. Entre estas personas elegidas estaba uno de los nombres fundamentales del cortometraje nacional, Chema García Ibarra, director del ataque de los robots de Nebulosa 5, Protopartículas y Misterio. El largometraje Little Secret Film de García Ibarra se llamaba Uranes y desde el mismo momento de su estreno en el canal causó un gran impacto. Mezcla de ciencia ficción y thriller donde está plasmado todo el mundo visual de Chema García Ibarra. En este programa podremos hablar con el director Liz Citano para que nos hable entre otras muchas cosas de cómo fue la creación de Uranes. La primera foto se tomó el 5 de mayo de 1983 en el piso de Maite y Manolo. José Luis tiene pocos meses y está tumbado de helado sobre la cama de matrimonio de sus padres. Le han puesto un pijama y está envuelto en una manta blanca. Junto a la cama, detrás de él, puede verse su cuna de madera y la mesita de noche. En la esquina superior derecha hay una sombra negra desenfocada. Estamos en este programa dedicado a la película Uranes de Chema García Ibarra y en general a todo lo que ha sido su obra, uno de los creadores españoles sin duda más interesantes. Hola Ángeles Gómez de Feedback Ciencia. Hola Raúl de Vivir Rodando. Bueno, vamos a hablar mucho de Chema García Ibarra, obviamente de toda su obra, de toda su obra muy personal, pero nos vamos a centrar hoy en especialmente el principio de una futura película de culto, una película de culto ya, como es Uranes. Bueno, ¿qué te parece Uranes? Pues Uranes para mí es una película imprescindible. Ya, imprescindible. Para mí. Vamos a recordar un poco de cómo surge Uranes. Aunque yo creo que todo el mundo que está viendo nuestro programa obviamente conoce su historia y conoce cómo ha surgido y ya la ha visto, pero hay que poner antecedentes a quien a lo mejor no la escuche. Porque digamos que este punto de inflexión hacia el largometraje ha sido impulsado por Little Secret Film. Cuéntanos. Bueno, hubo un proyecto llamado Little Secret Film hace tiempo, donde ciertas personas les encargaba hacer una película en poco tiempo, creo que eran en 24 horas. Pues ahí Jimena Sabadú, Pablo Maqueda, Jordi Costa, hicieron sus películas y luego el canal Calle 13 cogió esta iniciativa e hizo otra temporada de Little Secret Film que está actualmente en curso con nuevos directores. Bueno, algunos lo repetían, Jordi Costa ha vuelto a repetir financiando nuevos proyectos de Little Little Secret Film. Y Uranes estaba entre estos proyectos. Sí, un proyecto que es un poco lo que ha hecho hasta ahora, los tres cortos que ha hecho hasta ahora. El ataque de los robots de Nervulosa 5, Protopartículas y Misterio. Todo eso, pero junto, más o menos, para dar una película que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Sí, bueno, tú conocías el cine de Chema García Ibarra, ¿no? Obviamente, porque más en la zona en la que estamos, Alicante, Elche, cualquier persona que vive aquí conoce un poco el cine de García Ibarra, corta los trajes ya míticos como el ataque de los robots o Protopartículas, y ahora Misterio, del que también hablaremos. Y bueno, fue un poco, no una sorpresa, fue como el sumum, ¿no? Del cine de García Ibarra en alargado. Sí, hombre, para mí sí que fue sorpresa en el sentido que no esperaba que hubiese tanto, o sea, con los elementos tan limitados que tiene él normalmente, porque él cuenta siempre, pues, luego profundizaremos un poco más en eso, pero cuenta con los recursos que tiene su primo, José Manuel Ibarra, que es su actor fetiche, digamos, su familia, conocidos, localizaciones ilicitanas, alicantinas, las que tiene a mano, y la verdad es que con esos mínimos elementos, para mí ha hecho una película que me ha mantenido alerta durante todo el tiempo, durante los 60 minutos que dura. Y hay que decir que es una película hecha encima más con estas restricciones de Little Secret Film. Tenía pocas horas de rodaje, con ciertas normativas, tenía que ser de un género que era género negro, tenía que ser un thriller o cine negro, y luego veremos que no es solo eso, es como el todo del... Sí, ahora nos cuenta un poco el secreto. El mundo de García Ibarra más tirando a la ciencia ficción, y con eso yo he logrado una película, porque llamarla película con todas las mayúsculas, que para mí va a ser una película de referencia, una película imaginativa, sorprendente, y con un inicio y un final realmente brillantes. Y yo creo que también que es sorprendente, además a mí me ha sorprendido, y más o menos sí que conocía su cine, para una persona que no haya visto nada de su cine hasta en ese momento, vamos, se va a quedar, pero vamos, de piedra. Sí, yo creo que puede atrapar a quien no conozca un poco al cine de García Ibarra, y puede un poco reconfortar a quienes estén en su mundo, porque es un mundo amplificado, ya no son los 7, 6 minutos, 12 minutos, es una obra de Chema García Ibarra, pero una obra que no se hace ni mucho menos repetitiva, es una obra imaginativa completamente. Pero quien piense que vamos a estar aquí, nosotros dos horas hablando solamente de Uranes o de García Ibarra, pues que se tranquilice, que no va a ser ese disgusto, ¿no? Menos mal. Obviamente, pues contactamos con el director, con Chema García Ibarra, para que nos hablara de Uranes, de cómo fue el proyecto, de toda su realización, y nos hablamos de Uranes, hablamos de un montón de cosas, y en este programa vamos a poder escuchar lo que es realmente interesante a Chema García Ibarra, pues hablar de su obra. Y bueno, vamos a empezar ya a escuchar al protagonista de este programa, y en primer lugar, puesto que Uranes es un poco el leitmotiv de esta entrevista, pues nada, que nos cuente cómo surge el proyecto, y cómo tienen que trabajar los directores que colaboran en este proyecto de Elite Secret Film. Pues nada, pues recibí un mail un día, y era de Pablo Maqueda, que me decía que iba a pasar todo esto con Calle 13, ¿no? Que habían hecho este Elite Secret Film, que Calle 13 les había gustado, y que, bueno, había buscado 13 directores para hacer una peli con unas normas, que era hacer un rodaje en 13 horas, con 13 personas en el equipo, y una temática que tuviese que ver con la del canal, que es el thriller, misterio, policíaco, etc. Y bueno, me lo pensé un poco, pues el tema de ruedas en 13 horas y eso, pues no, o sea, era una molestia, pero sobre todo lo gordo era la temática, que a mí el thriller y todo eso, pues no me interesaba demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues le dije que sí, y nada, pues había un mínimo de tiempo que había que cumplir, que era una hora, y yo pues apuré ese mínimo, intenté concentrarme en ese mínimo para que estuviese como la película más concentrada posible, y nada, ese fue el inicio, o sea, el inicio fue básicamente un encargo. Ha sido como mucho más trabajo, concentrado mucho menos tiempo, o sea, durante prácticamente un par de meses solo hacía eso todos los días, de lunes a domingo, porque había también una fecha de entrega, ¿no? Entonces, bueno, yo quería, o sea, había que adaptarse al thriller, ¿no? Pero claro, yo quería hacer también lo mío, que era que son como pelis de ciencia ficción, y bueno, comentando con Maqueda, me dijo que, bueno, que podía hacer lo que quisiera, pero que Calle 13 prefería no ser asociado a temas fantásticos de ciencia ficción y tal, ¿no? Entonces yo decidí hacer como dos películas en una, o sea, una película que estuviese contenida dentro de otra. Por un lado, la película en sí que me habían pedido, el thriller y tal, y por otro lado, quería que dentro de la película hubiese alguien que estuviese haciendo una película que fuese la que yo quería hacer, o sea, la película de ciencia ficción y tal. O sea, que quería que por mis huevos se tragara una película de ciencia ficción, y no la pudieran rechazar porque a la vez también era un thriller, ¿no? Y nada, esa fue la idea. O sea, el principio de que hubiese una persona dentro de la película haciendo una película fue esa, que es que yo quería hacer una película distinta a la que me habían pedido, que era la mía. Y pues ahí empecé a ver cómo juntar eso, cómo relacionar luego esas dos películas, y tenía claro también que quería que el personaje protagonista fuera José Manuel Ibarra, que es mi primo, que está en todos mis cortos, y un poco centrado, como muy centros en él. Bueno, pues así es como surgen los uranes, cómo surge la idea y cómo preparó el proyecto Chema García Barra. Hay que decir que lo hemos dicho antes, que Little Secret Film sale del primo genio, la idea original sale de Pablo Maqueda y a Aicea G. Viana, que son los usuarios de la idea original, que luego se trasladaría a Calle 13. Si te parece, vamos a decir un poco el manifiesto de Little Secret Film de Calle 13, para que la gente sepa las dificultades que tuvo Chema García Barra para... Sí, que ya nos ha contado un poquito, y que al final fue cabezón y lo consiguió, y yo me alegro mucho. La idea de Chema García Barra. El largometraje se ha producido en secreto, el largometraje se ha grabado a lo largo de un máximo de 13 horas, no consecutivas. La temática del largometraje será de thriller, crimen, suspense y opción. Como sabemos, ahí lo hizo bien para colar su cine típico de ciencia ficción. Y el director no contará con guión dialogado previo. El equipo técnico artístico ha de estar constituido por un máximo de 13 personas en total, y las películas serán exhibidas de manera exclusiva en Calle 13, y posteriormente estrenadas gratuitamente en Internet. Pero como todo el mundo sabe que está oyendo este programa, Uranes ya no está en Internet, porque tiene que estar un tiempo límite en YouTube. Pero bueno, luego iremos contando cuál es el futuro un poco de Uranes. ¿Dónde están ahora los Uranes? Ha contado una cosa muy interesante de Uranes, Chema, que es como le dicen, tienes que hacer un thriller, él quiere hacer su cine ciencia ficción y hace dos tramas paralelas casi. Y lo viene en Uranes, que está explicado eso, y lo fascinante que son las dos tramas. La trama de los Uranes, la ciencia ficción, y ese drama familiar tremendo, casi más que thriller, es un auténtico drama. Sí, un drama, digamos, de la Elche profunda. ¿De la Elche, de la España profunda? Bueno, de la Elche profunda también. Sí, Elche, bueno, Elche que podría ser cualquier ciudad o pueblo español. Sí, bueno, no queremos desvelar mucho, porque creemos que no le queda mucho por pasar a Uranes. Todavía se tienen que ver muchos festivales y ojalá que se edite en DVD o que se estrene en pantalla. ¿Tú crees que se estrenará en pantalla grande? Sí, 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 sí. ¿Se va a estrenar? Bueno, se va a estrenar. La vamos a ver en pantalla grande dentro de poco, pero ya lo diremos más adelante, si te parece. Vale. Pero de estas dos tramas, también hiladas por parte de Chema, ¿te quedarías con alguna en especial? ¿La más de ciencia ficción o la más negra? Pues sin duda yo me quedo con la de ciencia ficción, con los Uranes, que es, vamos, diré un poquillo. Son unos extraterrestres extraterrestres que vamos a dominar en el mundo, sin duda, dentro de unos cuantos años y que son dependientes de hormonas que segregamos nosotros cuando tenemos miedo o algún tipo de estrés. Entonces, eso hace que, digamos, que los huevos o las formas de reproducción de los Uranes aparezcan en sitios donde haya habido una especial violencia o sufrimiento. Entonces, esta premisa de la película para mí es muy interesante. No queremos desvelar, pero bueno, hay una parte final de la película cuando ya se hila completamente todo, pues que te quedas anonadado. Una parte final realmente terrorífica e impactante, ¿no? El final es tremendo, ya estamos adelantando un poco, pero yo creo que todo el mundo que ya ha visto Uranes sabe que su reta final es increíble, ¿no? De ese final tremendo, de la confesión de José Manuel Ibarra y luego se acaba con una canción romántica maravillosa de los 40 principales. ¿Cómo lo vamos a escuchar? Sí, porque ya digamos cuando este personaje, el protagonista, acaba su película, pues ya lo sabemos todo. Entonces, pues te dice una cosa, lo que tú comienzas, una confesión, y luego te canta, pues con su gracia y salero, te canta el temazo a todo querer. Y todo con un estilo siempre muy sobrio, muy de chema. Y bueno, le preguntamos cómo tuvo la idea, esta idea de que los extraterrestres, de que estos seres, pues tuvieran a bien de crecer gracias a nuestras hormonas. Ay, ¿cómo se me ocurrió? No, la verdad es que no me acuerdo. No sé, no, no, bueno, era un, en principio esa era la clave para unir las dos historias y supongo que voy quedándolo, es que ahora mismo no sabría el origen en concreto de esa idea. Era una idea que me preocupaba que no se entendiese muy bien, no sabía muy bien. Hay muchas vueltas a cómo expresarla en el texto para que se entendiese porque era la clave, ¿no? era lo que unía el thriller y la ciencia ficción y no sé, me parecía una idea como muy extraña. Toda la película es como muy extraña y esa idea como, o sea, esa gente, esa especie de extraterrestre raro resulta que su alimento es ese, ¿no? Es una locura total y me gustan como las ideas como muy locas. Pues hemos visto que Chema tenía miedo de que no se entendiera la clave de la película que es esas hormonas. Sí. a mí me da pena de que no se acuerde la verdad. A mí me hubiera encantado que me hubiera dicho qué le dio esa idea porque es que tengo muchísima curiosidad. A mí me parece una de las claves de la película y uno de los elementos que a mí más me ha gustado. y hay otro elemento bueno, no es científico, que es un personaje desmitificador que pocas veces ha visto en el cine que es el científico de mierda. Sí, el científico pringado que sí, hay uno de los personajes tampoco vamos a decir quién es exactamente pero digamos que un personaje no el protagonista pero importante para la trama es un chico que quería ser científico pero es una persona mediocre y que por sus circunstancias pues ha acabado de científico pringado. Así que a ver qué nos cuenta Chema. Los científicos en el cine son todos como brillantes y luego hacen eso de que además como los ponen muy jóvenes también y luego les añaden un detalle como que van tatuados el científico enrollado brillante. A mí eso me hace mucha gracia y yo quería hacer lo contrario entonces me interesaba mucho la figura del mediocre el científico que no que es el tonto que lo hace mal que no le sale nada bien que lo tiene en el laboratorio para hacer lo peor ese tipo de cosas me parece que no está nada explotado y me hacía muchísima muchísima gracia alejarnos de ese la figura esta del cine del científico que controla que lo sabe todo y que siempre es una figura de autoridad a un tío que para sentirse una autoridad tiene que irse a una tienda de batas y comprarse una entonces eso me interesaba mucho y creo que le daba mucha riqueza al personaje un poco respuesta a todos los científicos que hemos visto en las pelis si formaba parte de ese personaje o sea él quiere ser científico y no vale para eso le cuesta un montón lo suspende todo y luego encima le pillan para hacerlo peor eso es algo que me gustaba mucho no sé si has encontrado muchos científicos pringados en tu vida sí pero no exactamente igual que este pero digamos que en cierta manera ser científico muchas veces también implica ser pringado muchas veces pero vamos como este normalmente no hay pero sí que es verdad que tanto en a nivel científico como en muchas otras profesiones pues siempre tenemos una persona pringada o bien por su mediocridad o bien por su mala suerte así que este personaje me interesa lo que es que no creo ya tampoco esta imagen del científico bueno ro que tiene Chema también de las películas tampoco lo he visto yo tanto pero sí que es verdad a ver los ailos el bueno o el villano pero siempre sabe mucho es difícil encontrar un científico que realmente no sepa de algo normalmente sí que está el estereotipo del científico brillante siempre brillante entonces me parece muy interesante que utilice esta figura pues como vemos que el costumbrismo también de Chema aquí acierta mucho porque coge un personaje realmente real que es el científico que falla que suele ser a veces el que generalmente nos encontramos sí a ver no es yo lo que entiendo no es que falle sino que es una persona que no ha tenido la suerte o la o digamos la valía intelectual suficiente como para digamos para medrar en un buen puesto entonces está en un puesto muy bajo y lo que comentaba él le ha tocado desempeñar una tarea no muy agradable y para compensar su falta de autoestima pues utiliza lo que dice se compra una bata para hacer una tarea que realmente no necesita bata que ahí también está el estereotipo de que las entrevistas siempre sale científico con bata que para muchas cosas no tienes por qué llevar bata o a lo mejor si estás en tu despacho pues tampoco necesitas utilizar bata y bueno aparte de la bata también se compra otra serie de cosas como para darse importancia entonces me parece un personaje interesante pues si algo destacan las películas de Chema García Ibarra son las localizaciones ¿no? Rueda lo que tiene a mano vamos a verlo dentro de poco pero realmente en su cine sus localizaciones tienen una digamos magia especial una belleza especial y son quien haya estado por elche o bueno por elche o por cualquier sitio son localizaciones muy sencillas muy de estar por casa las casas en los enteros donde rueda son casas incluso viejas si la casa de ahora nos comentará que casa es donde transcurre buena parte de la acción y también son escenarios bueno como los de aquí áridos y sencillos pues te parece mejor que nos lo explique el si mejor y luego ya hablamos sobre sobre todo las localizaciones de Chema como las plantea o como busca sobre todo en el caso de Uranes bueno yo suelo hacer películas con lo que tengo a mano y eso lo tenía porque es la casa de mi abuelo y o sea todo está ubicado donde dice la película que está y nada tenía eso entonces pues eso es como o sea yo intento como hacer un puzzle que tengo las piezas pero luego no sé que va a salir pero intento hacerlo con esas piezas entonces tenía eso y que había salido alguna vez en algo que no sé si en algo que había hecho antes en algún videoclip y me gustaba mucho ese paisaje alrededor me gustaba porque era así feucho y tal y yo pensaba que la película iba a ser también así una especie de peli como muy feísta y tal por el tema del tiempo no se podía cuidar demasiado la fotografía y luego la postproducción y nada entonces pues también me gustaba ese paisaje también como feucho como vacío como árido sin demasiado encanto tampoco creo que le pegaba muy bien a los personajes a la historia y a la propia imagen a la propia estética de la película y lo tenía podía ir cuando quisiera era mi abuelo tengo las llaves está cerca así que nada lo decidí como integrar en la peli es una cosa que me gusta mucho que son las combinaciones de cosas muy opuestas que me gusta mucho hacer media y drama ciencia ficción y pues es una una barriada eso me gusta mucho yo creo que sí eso está en todos mis cuartos y creo que eso eso sí yo creo que eso es lo que más llama la atención el hecho de que sean historias de ciencia ficción hechas como hechas historias de ciencia ficción hechas sin elementos de ciencia ficción en principio hechas aquí en un barrio hechas en Carrús o con una señora que está frenando el suelo o con ese tipo de imágenes que no en principio no corresponden y entonces eso como que desubica y a mí de todo lo que a mí me gusta bueno él decía que Urán es podía tener un estilo feísta por hacerse con un poco de prisa pero realmente Urán es es una película con una belleza interesante por esos planos y es algo que tiene mucho como he dicho antes el cine de García Ibarra que rueda de aquel lado rueda en sitios por donde pasa siempre por la calle pero en su cine realmente impacta impacta bastante sí en el caso de comentabais Carrús es un barrio de Elche que está más o menos también cerca de un polígono industrial y bueno también comentaba el caso este de que en ese barrio y además concretamente una zona de prácticamente hecha bolas pues dentro de 10 años habrá un laboratorio maravilloso donde se investigarán se investigarán acerca de nuestras partículas fundamentales y por eso yo creo que su cine es tan internacional yo creo que la gente choca mucho creo que lo voy a contar dentro de poco a lo largo del programa choca mucho encontrarse esos escenarios en películas de ciencia ficción películas realmente misteriosas que tienen parte también de sentido de humor pero que son escenarios muy muy normales yo ahora en misterio me acuerdo que se muestra un balcón y ese balcón es el balcón de mi abuela vamos el de casa de mi abuela y claro te quedas fascinado también y la forma también tiene que del talento de Chema García Barra de rodarlo de encuadrar el plano y de hacer que ese escenario por muy costumbrista que sea por muy de estar por casa pues sea fantástico y sea muy impactante sí como por ejemplo a mí también me impactó ahora hablo de protopartículas el momento en el que sabemos que el protagonista va a desaparecer pero ahí está jugando al bingo que quien no ha jugado al bingo casero alguna vez en su vida pues nada en Uranus yo creo que esos paisajes también áridos que hay en la mayor parte de la película en la casa de su abuelo que él decía la verdad es que casi parecen llanuras espectaculares cuando son cosas muy como eso muy áridas pero realmente está realmente hecho con mucho talento si te parece pasamos con otra marca de fábrica digamos de Chema García de Barra hasta ahora hasta ahora como era la voz en off la famosa voz en off que pone el propio Chema y que en Uranus es básicamente constante esa voz en off que se ve en el ataque esa voz en off que se oye en portopartículas y esa voz en off que no se ve en misterio yo también voy a confesar una cosa cuando vi Uranus yo creía que no iba a haber voz en off y al final tuvo que haber una voz en off y ahora nos va a contar Chema García de Barra por qué hubo voz en off y si te parece luego lo comentamos bueno yo estaba un poco harto ya de la voz en off después de protopartículas y ya no quería hacer mis misterios un corto que ya no está hecho así lo que pasa es que había que contar esta historia de alguna forma no son actores es un poco complicado eso hacerles como participar en la narración sin los actores y tal entonces la forma que vi era pues una vez más recurrir a eso para contar esta historia tan complicada y tan reversada con pues eso con pues era la voz en off era directamente narrarla es una peli que como que está más escrita que rodada sobre todo o sea la película es un folio no son imágenes sobre todo es un texto escrito más que otra cosa y si tardé básicamente pues hombre claro el rodaje fue facilísimo si la película son cuatro planos pero la película se hizo yo en un ordenador escribiéndola y reescribiéndola y eso fue la mayor parte del trabajo ahí es donde se tenía que contar y bueno al final yo quería que otra persona hiciese la voz en off ya había hablado con él me había dicho que sí era César Velasco Broca que es un director de cine experimental que me gusta mucho y quería no porque tengo una voz especialmente pues eso particular sino porque quería que él estuviese en la película de alguna forma porque es alguien a quien admiro mucho y me dijo que sí pero hubo ahí con un problema logístico él ahora vive en la India entonces yo tenía que hacer una versión mandársela buscarse un equipo de sonido era muy complicado total que al final lo tuve que hacer yo para no molestar a nadie más pues al final una marca como es la voz en off estuvo a punto de no salir un anes pero bueno yo creo que es una buena decisión porque es fantástica y porque casi es necesaria porque hay que decir que Uranés tiene una trama bastante como hemos dicho dos tramas que se unen muy complicadas y si la voz en off era muy difícil pero yo también creo que le pega mucho la voz en off a esa historia como poco a poco te va como va entrando vas entrando nunca es cansina siempre es progresiva un poco y también muestra el gran trabajo que hizo de guion Chema para preparar esto bueno dice que no hacía otra cosa que preparar el guion de esta película si dijo que el rodaje es muy sencillo que luego es la voz en off son 13 horas según he entendido pues claro tiene que tener una preproducción y tener las cosas muy claras y que sobre todo la película se creó en el ordenador con la voz en off escribiendo básicamente y sobre todo destacar el buen trabajo de la voz en off y el buen trabajo de guion ya vuelvo a repetir dos tramas muy complicadas que se tienen que más o menos unir cruzar separar en solo una hora y tú eres Uranés y yo creo que la entiendes a la primera y realmente te fascina luego la puedes volver a ver para coger detalles pero yo creo que se entiende se entiende perfectamente y es una película que además de visualmente muy impactante está muy bien escrita y además tal como como comenta él él no cuenta con actores profesionales entonces claro la voz en off es un recurso muy importante porque claro le quitas vamos no tienen que decir nada o tienen que decir muy poco pues para que se entiendan las cosas y ya que hablamos de actores no profesionales la mayoría son familia suya o amigos y yo tengo bueno teníamos mucha curiosidad en saber ellos qué opinan porque claro sobre todo la trama de Uranés que es un poco dramática por decirlo de alguna manera claro qué opinan después de ver la película en otros casos sí pero en el caso de Uranés no lo sabía nadie estaba todavía yo tenía solo cuando fuimos a rodar solo tenía la estructura sabía más o menos lo que iba a pasar en cada secuencia pero no lo tenía todo claro entonces nada solo sabían los planos que íbamos a rodar y nadie sabía nada de la historia porque yo ni siquiera la tenía todo claro de hecho después del rodaje en sí hubo una especie de postrodaje de un par de planos que por la propia historia como la fui desarrollando era necesario hacer el plano del principio que es como la puerta que se ve nada más empezar la peli después de esto que salen las fotos hay como un plano largo de una puerta eso se añadió después porque vi que me hacía falta después fui un día a rodar ahí y entonces ellos no sabían nada ni familiares ni el equipo en el caso de Uranés pues está pues bien o sea les parece bien o no acaban de entenderlo o a mi primo le gustó a la familia de mi primo también le gustó a mi abuelo se quedó así como bueno bien entonces no sé con otros casos el corto que hice antes Misterios y que a mi abuela sí que le gustó mucho lo enseña muchísimo y tal y bueno y la peli eso pues sobre todo a mi primo que es como la figura central que le gustó mucho le gusta mucho cantar a todo querer bueno hay que destacar también de Uranés a José Manuel Ibarra que está fantástico fantástico en la película es que hace un trabajo grande es normal que le encante a Uranés porque le está le está muy bien sí hombre además es el protagonista absoluto de la película y comenta a todo querer que es una canción compuesta por Chema García Ibarra al cual a quien le preguntamos cómo surge esta canción pero luego si quieres comentamos o lo comentamos ahora que no es la única canción importante de la película hay que decir que es una canción clave en la película bueno no es clave en el argumento digamos de las dos historias que cuenta pero que sí que es clave la preparación del chico como se prepara para cantarla a mí me encanta la parte en la escena que no sé que a mucha gente no le parece interesante pero cuando él dice que se está preparando para cantar la canción y se le ve haciendo flexiones es un momento fantástico de Uranés y todo el mundo se ha quedado con esa canción mainstream un temazo que yo le estuve llamando a la locomotora del amor durante meses hasta que sabía que era todo que ver pero bueno que también podría ser un buen título y bueno es una canción con la que todo el mundo pues se ha quedado obviamente yo creo que si Chema la comercializara pues estaría número uno en cualquier cadena mainstream española o bueno en la cadena que todos estamos estamos pensando además para mí es muy interesante el tema de estas canciones triviales de amor o de lo que es del tema que sea porque realmente en la trama de la película en ninguna de las dos tramas aparece el tema del amor es decir nadie se enamora nadie le gusta a nadie nadie necesita amor y cariño a ese nivel de amor entonces me parece interesante también por eso porque es un pegote y no es un pegote esta canción en la película es algo que digamos descoloca bastante que es también algo propio del cine de Chema Garciabarra que se basa un poco en descolocar como decías tú de hombre que desaparece jugando al bingo pues una canción de repente de amor tópica típica pero fantástica que aparece en la trama y que es con la que cierra la película a lo grande después de conocer uno de los peores secretos pues si quieres le preguntamos como tú has dicho antes a Chema como le costó mucho elaborar la canción y como lo dice José Manuel al tener que cantarla pues vamos a ver que dice Chema y vamos a escuchar por supuesto a todo querer cantarla por José Manuel Bueno esa canción el estribillo era una especie de broma que había con mi grupo de amigos llevaba como 5 años compuesto y nada era como una broma recurrente en plan una canción mainstream ¿no? una canción mainstream tipo como cursi como tal creo que salió a partir de algún tipo de operación triunfo o algo así y nada pues había que ponerle unas estrofas y se las puse como tres días antes de rodar y tenía que ser todo como muy cursi muy cutre una metáfora llevada hasta el extremo esa del viaje en tren y nada la verdad es que fue muy divertido me lo pasé muy bien entonces la ensayó se la aprendió al momento y nada fue muy divertido y esa grabación de la canción fue muy divertida esta es una canción sobre el amor en un tren compré un billete de ida a tu corazón a mi soledad quería poner solución entre tantos destinos elegí tu amor este sentimiento no descarrilará llegaré a tus brazos muy puntual con maletas llenas de felicidad a todo querer la locomotora de mi amor tú eres la próxima estación llegaré a todo querer a todo querer mi tiempo a la máxima revolución cruzando paisaje en tu dirección llegaré a todo querer este sentimiento si el revisor mi billete quiere ver yo abriré mi pecho y le mostraré mi corazón con tu rostro dibujado en él este es mi vecino le diré no queda más tiempo que perder hasta la estación con nombre de mujer a todo querer la locomotora de mi amor tú eres la próxima estación llegaré a todo querer a todo querer mi tiempo a la máxima revolución cruzando paisaje en tu dirección llegaré a todo querer bueno pues hemos disfrutado del trabajo cantando de José Manuel Ibarra y de la letra de Chema que es fantástica esta parodia un poco de las canciones en mainstream bueno no es la única canción que suena en uranes hay dos canciones estupendas está a todo querer y luego está la propia uranes del grupo siesta sí sí que se prestaron a vamos le dejaron a Chema utilizar la canción para la película y además que a mí me gusta mucho la canción personalmente y narra uno de los momentos más emotivos de la película de esta trama de este thriller o drama que sucede durante la película otro motivo realmente de descolocar a la gente ¿no? porque no recuerdo ahora mismo esa escena hay una escena yo creo que todo el mundo se acordará que hay una pelea en off que es un momento realmente tremendo ¿no? donde no se ve una pelea pero realmente la voz de Chema el plano de la puerta la puerta la voz de Chema cuenta como es una pelea y es una pelea realmente sangriente y terrible ¿no? sí además ahí hay como una intoxicación muy peligrosa digamos no vamos a decir más y eso contrasta con la felicidad la alegría de esa secuencia en el coche y de la canción del grupo siesta de uranes ¿no? de nuevo vuelve Chema a descolocar ¿no? a la gente ¿no? poniendo esa tremenda violencia con la tremenda felicidad casi juntas ¿no? esos dos creo que se van y como se dice explotan encienden fuego buenos artificiales se van en coche y nada y eso con la canción de pues de siesta es es fantástico los propios el propio grupo siesta opinaba que no podemos estar más contentos de formar parte de esta obra maestra filímica que barbaridad estamos bastante de acuerdos con el grupo y también felicitarlos porque la canción es perfecta para la película chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, hasta aquí más o menos vamos a terminar con la parte de la entrevista más centrada en Uranes. Esta película en la cual, bueno, yo hablo de la trama que a mí más me gusta, los alienígenas no solo se aprovechan de nuestro sufrimiento, sino también son capaces incluso de curar enfermedades, que es una de las cosas también que vemos en la película, que ellos consiguen un remedio para la enfermedad del jarabe de Arce. Un remedio lento pero seguro, según ellos, claro. Pues nada, pues estamos prácticamente cerrando el bloque de Uranes, lo que es la película y la gente pues estará pensando dónde poder ver Uranes. Seguramente muchos, con dónde poder volver a ver Uranes, porque obviamente ya prácticamente todos la habrán visto y ya hemos dicho que el YouTube no está, ya ha acabado su proceso de estar en internet, ya tuvo su pase en calle 13 y decir que hay buenas noticias que es respeto a Uranes, que va a estar en el Festival Internacional de Cinema de Autor de Barcelona, que se celebra el 25 de abril al 4 de mayo. Va a haber un cartel fantástico, va a haber una retrospectiva de Dennis Coté, ahora si recuerdo mal va a ver la película Árboles de los Hijos, creo que va a estar Ilusión, y bueno, va a estar ahí Uranes y no solo va a estar solo la película, sino va a estar el propio Chema García de Barra, pues hablando sobre ella. Yo creo que me parece imprescindible, va a haber mucho talento en el Festival de Cinema de Autor, pero yo creo que es imprescindible que la gente vaya a ver Uranes y la pueda ver en pantalla grande y pueda comentarla después a lo mejor con Chema, porque me parece una película fascinante para hablar mucho de ella. Yo creo que en el Festival de Cinema de Autor va a tener, digamos, su marco, un marco perfecto, cual Uranes no se acaba ni en calle 13 ni en internet, sino que parece que va a tener una vida bastante larga. Y además, pues que yo estoy deseando que tenga una mayor distribución para poder hacerle un spoiler, que es lo que a mí me gusta, ya lo sabes. Bueno, pero vamos a seguir un poco más con Uranes, pero ya yéndonos un poco más de la película, porque hablamos de que Chema García Barra es uno de los personajes imprescindibles del cortometraje nacional. Protopartículas, el ataque de los robots de la Unibolsa 5, ahora Misterio, y claro, hablamos de Uranes, que sus anteriores películas duraban 5, 6, 7, 11 minutos, Uranes ya era una hora. Y preguntamos a Chema García Barra si realmente se sentía ya un director de los rocometrajes, cómo se había sentido con este salto, si ya creía que había hecho una película, digamos, entre comillas, película largo. Y bueno, esto nos contó. No sé, porque esto que es una peli, esto de Little Secret Film es un género en sí mismo, es otra cosa, es un medio metraje, también puede serlo, ¿no? Entonces, no sé, esto me ha servido para quitarle, para que lo digo mucho, para quitarme un poco el miedo, porque yo antes veía algo como una cosa inalcanzable, complicadísima, muy difícil, ¿no? Porque una hora y media de cosas pasando. Y ahora, pues esto, pues me ha servido para ver, oye, pues el principio tampoco es tanto como me lo pensaba, ¿no? Entonces, ahora estoy... O sea, es una especie de pre-largo, o pre-película, o pre-opera, es que no sé, no sé, pero que da igual, ¿no? Bueno, como él dice, bien sabiamente, ¿qué más da, no? ¿Qué más da lo que sea Uranés? Obviamente es un largo, y está claro que es un corto, que es un largo, en el que vemos a puro Chema García Ibarra, y se ha sabido estar perfectamente en una duración más amplia, ¿no? O sea, que obviamente parece claro que se ha quitado ese miedo de solo hacer películas de corta duración. Sí, es una suerte que le haya surgido este reto, porque así, como comentas, se ha quitado el miedo del cuerpo, y ahí ya puede... No sé si sería correcto el término seguir hacia adelante, pero bueno, por lo menos afrontar nuevos retos, como es hacer un largometraje. Bueno, y luego la curiosidad, antes de dejar el mundo Little Secret Film, de si había visto películas de sus compañeros, y qué opinaba de otras películas de Little Secret Film. He visto Manic Pistudringel, de la época anterior, que me gustó mucho. He visto Desmadre en la noche de la quietud. Bueno, si las de Jordi Costa, sí que las he visto las dos, que la lava en los labios está muy bien. A mí Piccolo Grande Amore ya me gustó, sobre todo, bueno, Piccolo Grande Amore es como... La peli tiene como dos cosas, ¿no? O sea, como una especie de... Sucede como en dos sitios, una está como más centrada en Ignatius, y otra como centrada en unas señoras, una especie de suerte, ¿no? Me gustó sobre todo la parte de Ignatius, y la lava en los labios la veo como más redonda. Es una peli también como muy densa, pero que tiene como un tramo final que está muy, muy bien. Y no sé, que es como muy sorprendente, y creo que está muy bien. Bueno, pues yo también, personalmente, recomendar La lava en los labios de Jordi Costa, que tiene sobre todo un reparto femenino fantástico. Yo creo que Jordi Costa tiene buena mano en manejar repartos femeninos, me acuerdo de Eva Llorac, de Belén Riquelme, Emma Marciel, todas las fantásticas en la lava, en los labios. Y seguimos ya para acabar de Little Secret Film, decir que todavía quedan películas para disfrutar. Podríamos ver las películas, ya me estoy refiriendo a Little Secret Film de Calle 13, quedan por ver las películas de Roberto Pérez Toledo, de Borja Crespo, del estupendo director Massard Forest, de Miguel Larraia, y de ese dueto que formarán John Tones y Noel Ceballos. O sea, que todavía queda Little Secret Film para rato. Podríamos recomendar el último Little Secret Film, que es el de Manuel Bartual, esta película hecha por Webcams, que además es otra película Little Secret Film que demuestra el talento que hay entre los actores jóvenes españoles, por mucho que haya gente que no quiera reconocerlo. Y nada, y que haya más iniciativas, porque esta iniciativa Little Secret Film nos ha dado una auténtica maravilla, como es este clásico ya de culto, como es Uranés. Pues sería injusto decir que 2013 fue el año de Uranés, porque 2013 también fue el año de misterio, ¿no? Digamos, quizá el mejor cortometraje de Chema García Ibarra, que le está llevando por medio bundo, y ya que está ganando festivales, prácticamente un montón de festivales de todo el planeta. Es increíble el impacto que está teniendo ese cortometraje, un cortometraje que yo creo que ya todos los que nos escuchan conocerán de Chema García Ibarra, donde abandona el blanco y negro, donde abandona la voz en off, pero es puro Chema García Ibarra. En 2013 debería haber sido el año de misterio, si no hubiese sucedido esta casualidad, si no se hubiera topado Chema con este reto de Calle 13 y hubiese hecho Uranés, con lo cual yo me congratulo de que haya sido el año de estas dos obras de Chema. Sí, yo creo que ha habido un poco un salto, ¿no? Bueno, Chema García Ibarra siempre con el ataque, con puertopartículas, con sus videoclips, ha sido un director siempre a tener en cuenta, pero en 2013, pues yo creo que ha habido un salto increíble, ¿no? En hacer su mejor corto, un corto tan fascinante como es Misterio, como está comprobando todo el mundo cada vez que lo pasan en cualquier festival, y una película larga como es Runner, ¿no? Dos trabajos complementarios, dos trabajos de color, dos trabajos fantásticos. Sí, es que además en los festivales de fuera de nuestro país, es que me encanta la frasecilla, la sinopsis mini que hacen. They say that if you put your ear to the back of your neck, you can hear the Virgin Mary talk. O sea, que me encanta. Yo cuando lo oí por primera vez, digo, esta la gente lo debe estar flipando. Bueno, pues cómo se debe, bueno, ya hemos dicho que Chema García Barra ya había tenido mucha repercusión anteriormente, antes de este 2013 fantástico, ¿no? Pero el 2013 ha tenido todavía más éxito, ¿no? Bueno, ¿cómo se siente uno cuando hace una película o un corto y empieza a tener tantísima repercusión y recibe tantos premios y tantos halagados, no solo en su país, sino fuera? Pues Chema nos contó cómo se sentía por esto. Bueno, sí, no sé, estoy contento. Estoy contento con cómo ha ido Misterio, sí, sí. Ha estado, o sea, ha ganado premios, sobre todo lo que ha tenido es una presencia con los festivales que estaba muy bien, ¿no? Empezar en Berlín fue como muy acojonante y, no sé, estoy muy feliz con este corto. A mí es lo que más me gusta de lo que he hecho. Entonces, pues eso, estoy muy contento que se vea, que se vea por ahí. Y que nos esté llevando como a viajar, ahí conocer sitios y todo ese tipo de cosas. Ese premio que nombra aquí Chema, pues fue increíble, ¿no? Bueno, debuta un poco en el festival de Berlín, nada más y nada menos. Gana un premio y con ese premio le clasifica automáticamente para estar nominado a los premios del cine europeo. Lo cual fue una maravilla. Al final no se pudo llevar el premio, pero ya estuvo entre los nominados a un galardón tan importante como los premios del cine europeo. O sea, que tuvo presencia en un festival histórico como Berlín y los premios del cine europeo. Aparte de en otros festivales. Uno de esos festivales, además, es el Festival Internacional de Chicago, donde ganó el premio a gol de Nugo, que le clasificaba para los Oscars, para una primera ronda y para poder estar, digamos, en la carrera hacia los Oscars de la próxima edición. Ay, ojalá. ¿Te imaginas a Chema? A Elche, ahí en la alfombra roja, ¿no? Ahí me encantaría. Y además es que en Elche tiene mucho estilo. Como hemos dicho, el misterio es un cambio. Bueno, es el mismo mundo de Chema García Barra, pero cambian varias cosas. La principal es que se despide del blanco y negro del ataque y de protopartículas. Y tiene un color, un color más fantástico. Una gran fotografía de Alberto Gutiérrez. Y contamos cuáles fueron las razones de este cambio del blanco y negro de sus anteriores cortometrajes al color de misterio. Ahora estoy muy cómodo con el color. Pasé por una cuestión económica y de que ya también me ha hartado un poco. Y quería probar cosas nuevas, sobre todo también a nivel de arte y vestuario. Yo creo que el misterio tenía, pues eso, era muy importante el arte. Lo hacía Leonor Díaz, que es el arte de todo lo que hago. Y creo que era importante que fuese en color. Tenía algunos detalles, algunos planos. Sobre todo el del principio. Quería que, bueno, había como una bandera. Quería que fuese como muy roja, que era esta cara. Entonces había que contar con el color. Y además teníamos el dinero para hacerlo, porque era una producción de Canal Plus. Así que nada, pues ya nos pusimos a trabajar en eso. Fue importante también el etalonaje, que le hizo Javier Chillón, que es amigo mío y que es un tío con mucho talento. Y también hizo los títulos de crédito. Y nada, pues me gusta mucho trabajar en color. Y en principio, esto que estoy escribiendo ahora, lo estoy pensando en color. Bueno, dentro de... Ya habla un poco, ya está dejando entrever su próximo proyecto. Y luego veremos a dar como cuenta algo. Muy poquito. Muy poquito de lo que está trabajando, pero eso es almacenante. Ha nombrado a un personaje, una persona muy importante en su cine, que para mí es clave. Como es Leonor Díaz, que es la directora de arte del estuario. Quien mire Misterio verá una imagen fascinante, que es el tapiz este que tienen detrás. Sí, el típico tapiz de toda la vida. Pero que en Misterio realmente queda como una obra... Queda como algo increíble, algo que no es Misterio nunca. Y solamente será el típico tapiz que tiene tu abuela o tu tío en su casa, ¿no? Sí, sí. Ese elemento lo ha recuperado totalmente para la cultura actual. Bueno, pues todo ese trabajo de arte, de vestuario fantástico, está hecho por Leonor Díaz. Y con la que siempre ha trabajado. Y tenía mucha curiosidad de saber cómo su relación... Realmente se habla mucho de su trabajo antes o enseguida uno conecta con el otro. Bueno, nos cuenta cómo es el trabajo con Leonor. En el momento en que ya sabemos todos lo que queremos, porque claro, desde el principio... Y tenemos una visión muy parecida a las cosas. Bueno, una visión exactamente igual. Entonces ya sabemos. O sea, le digo una señora, solo le digo una señora. O sea, cómo es esa señora, lo que lleva puesto, dónde, cómo, su casa y tal. Entonces, el Misterio es algo muy... El arte es de las cosas más importantes. Y además con las que más se queda luego todo el mundo me dice... Ah, en la fila de señoras, con la... Eso fue idea de ella, ¿no? Que todas llevaran esa ropa. Y bueno, estuve contento con Misterio porque creo que es el mejor trabajo de todo el mundo. De los que han participado en mi corto. También creo que es lo mejor que ha hecho el director de fotografía. Que es siempre Alberto Gutiérrez. Pues también es lo mejor que ha hecho Leonor. Que está desde el principio haciendo el arte. Entonces, por eso estoy muy contento con ese corto. Bueno, sí, ya hemos destacado antes el trabajo de Alberto Gutiérrez en la foto. Que es realmente increíble, ¿no? Y nada, el mismo Chema lo reconoce. Que es con lo que se queda mucha gente de Misterio, ¿no? Que es el trabajo de arte y vestuario que tiene el honor. A Leonor Díaz le dieron un premio merecidísimo en el Festival de Cine de Alcalá de Henares. Y este premio, la mejor dirección artística en el cine a Leonor Díaz, fue merecidísimo. Yo creo que, como hemos dicho, gran parte del éxito de Misterio está en su trabajo. Está en el trabajo de todos, obviamente. Pero sobre todo en el trabajo que ha hecho Leonor en el arte y en el vestuario de Misterio. Sí, y además, bueno, es en el selenito orgulloso. Y él dice que es lo mejor que ha hecho hasta este momento. Sí, está muy bien como dice una señora y ella piensa que es una señora, ¿no? Ya están perfectamente compenetrados. Sí, pero bueno, hay muchos tipos de señoras también, ¿eh? En el cine de Chema. Pues nada, desearle a Misterio todavía una larga vida. Y sobre todo desearle a Misterio suerte en la carrera de los Óscar. Yo creo que puede tener ciertas posibilidades en América. En América yo creo que se quedan con ese mundo personal de Chema García y Barra que muestra esos cortos. Y Misterio es un corto increíble que podría perfectamente estar entre los cinco nominados el año que viene. Ay, ojalá. Ojalá y que se vayan a Los Ángeles. Bueno, pues ¿qué es lo siguiente de Chema García y Barra? Aparte de irse a presentar uranes en el Festival de Autor, por ejemplo, o seguir con la trayectoria de Misterio, pues ya queremos un trabajo nuevo, ¿no? Un trabajo nuevo de Chema García y Barra. Y nada, se lo preguntó directamente. ¿Qué tiene en mente para poder hacer? Estoy, se va a parecer, o sea, estoy escribiendo, quiero que sea un largo, se va a parecer en principio a los retos de Misterio, el nuevo tipo de personajes, pues esta cadencia a la hora de narrar, de situaciones, de escenarios, de atmósfera. Y, bueno, en principio va a ser más parecida a Misterio que a cualquier otra cosa que haya hecho. Pero estoy todavía como muy bien en el principio. Estoy todavía como trabajando en los personajes, que es como suelo empezar. Primero veo, se desarrolle como los personajes y luego ya la historia suele aparecer. Pues Raúl, yo estoy deseando saber ya qué es lo que está escribiendo. Sí, un largo de... Un misterio lo grande. Un misterio lo grande. Precisamente, queríamos preguntarle si realmente al aumentar la duración, el mundo de Chema García y Barra iba a seguir más o menos igual. En realidad ya lo había contestado con Runes, que como hemos dicho ya es un largo. Pero, como somos muy puñeteros nosotros, realmente intentamos decir si iba a haber algún cambio en su estilo. Y él, bueno, sigue como tiene que ser, firme en sus ideas de hacer su cine personal independientemente de la duración o lo que dure. Y esto nos contaba respecto a eso. Y además es que Uranes no deja de ser un largo accidental, que es un poco como le llamo yo. Sí, tenía... O sea, quiero decir, no voy a cambiar esta forma, porque es que tampoco soy otra. Yo no apenas... A mí me gusta que la cámara no se mueva, me gusta que no haya actores, que sean gente que no tenga ninguna relación con el cine. O la única que ha tenido ha sido conmigo, cosas que ha hecho antes. Y eso me gusta y eso va, o sea, en principio va a seguir así. Yo recuerdo con una charla que dio Chema, una especie de masterclass que dio en Camona, aquí en Alicante. Creo que comentaba que el actor Jorge Ochoa le pedía que saliera en sus cortos, en sus películas. Él decía que no, porque él confiaba en sacar a gente no profesional, que le daban lo que él buscaba. Y parece ser que en su siguiente proyecto, pues bueno, va a seguir siendo fiel a lo suyo. Lo que pasa es que veremos a un Chema García Barra ya más largo. Otro largometraje, veremos si es Uranes, que dura 60 minutos, veremos si son 90, 120, 4 horas, como en historias extraordinarias. Eso ya lo decidirá. Está claro que ha perdido, como he dicho antes en el programa, el miedo al largometraje. Y nosotros lo agradecemos mucho, porque va a ser muy interesante ver un proyecto de Chema García y Barra en largo. Y además, para mí es interesante también saber si él, que prefiere a actores no profesionales o que solo hayan tenido contacto en el cine con él, ¿qué opinaría si viera a su primo trabajando para la película de otro? Bueno, yo creo que José Manuel lo haría fantástico donde fuera. Solo hay que ver cómo aguanta el tipo en una película de una hora, como Uranes, como está fantástico. Bueno, esperemos que Chema no se enfade, si va a hacer una película un corto con otro. Bueno, está claro que ahora hay que dejarle trabajar y esperemos ver este largometraje pronto. Bueno, ya que aprovechamos que seguimos teniendo a Chema ahí, pues empezamos a hablar de otros temas. Además, estamos viviendo un tiempo muy interesante en el cine, la gente con los medios que hay ya tiene más posibilidad para hacer sus proyectos individuales a margen de una posible industria. Y nada, le preguntamos cómo él veía este momento, si era un buen momento para realmente hacer otro tipo de cine o en realidad ese momento ha estado siempre ahí. Bueno, no sé si ese tipo de películas hechas así te requieren de un momento determinado. Yo creo que se pueden hacer ahora o se podían hacer hace 15 años. Tampoco, pero ahora lo que están, que ya se sabe, o sea, que es también común, muy manidos, que los medios de producción son mucho más sencillos. Entonces, y eso es cierto que antes no era así, ¿no? Entonces, pero vamos, ya lleva 10 años siendo así, ya lleva 10 años más o menos democratizado el digital, alta definición, todo eso. O sea, que empieza, que vamos, que eso ya, no hay que repetir tanto eso de ya sea, porque ya lleva 10 años democratizado los medios de producción en el cine. Y bueno, pues, no sé, es el, no me planteo si es el momento o no, la verdad, creo que eso se puede hacer en, siempre ha habido como, como llamarlo, francotiradores, que han estado como al margen de la industria y haciendo sus pelis, pues eso, un poco las pelis que ellos quieren con más, con la libertad que te da, pues, no estar sometido a, pues, hay que buscar una taquilla, ¿no? Hay que buscar una serie de cosas que te da un futuro recorrido comercial de la película. Si esa pelis se hace por otros impulsos, que no sé eso, pues se hace con más libertad. Y, no sé, no, 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 creo que eso esté vinculado a un momento determinado. Bueno, es cierto que Iván Zurueta ya hacía películas hace tiempo, Gonzalo García Pelayo también hacía películas, pero bueno, gracias a, es verdad que los nuevos medios estamos viendo que tienen más visibilidad, digamos, o están llegando este tipo de películas, pero sí que es verdad que francotiradores, como dice Chiquema García Ibarra, pues... Y en este momento en el cual, pues, con los nuevos medios, tal como comentas, muchos cineastas, muchas personas, se pueden acercar y realizar películas y cortos, tal como has comentado antes, Chema se ha recorrido medio mundo en festivales. Sí, él agradecía a Misterio que le había podido llevar por muchos rincones del mundo. Creo que esta semana ha estado en París, por ejemplo, para poder llevar su cine, pues, a todo el mundo. Me gusta mucho, yo he sido muy fan, años, del Festival de Cine de Gijón. Han estado todos mis cortos, cuando no han estado ido como espectador, y ahora mismo el equipo del Festival de Cine de Gijón de aquella época está en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, y me gustaría muchísimo ir, porque creo que tiene una programación buenísima. Entonces, el espíritu de Gijón, pues, a tenerlo dado a Sevilla, centrado, claro, en el cine europeo, que es también una lástima, porque en Gijón tenía como una relación que estaba muy bien con cine latinoamericano, sobre todo argentino, que ahora ya en Sevilla, eso ya no tiene cabida, no sabe que sean producciones, pero bueno, aún así, la selección está muy bien y me gustaría ir a Sevilla. Pues sí, 2013 ha sido un año importante en la carrera de García de Barra, con esta Misterio, con esta Uranus, dos películas, un corto y un largometraje muy importante, yo creo que en su carrera, fantásticos los dos, también este principio de año está siendo muy importante, digamos, en lo que es la visión que está teniendo Chema García de Barra como autor, más que nada porque están haciendo muchísimas retrospectivas por toda España, yo recuerdo, la Universidad de Alicante le hizo uno, la Universidad de Murcia le hizo una hace nada, nada menos que el Centro Niemeyer de Avilés le hizo otra, el Atlanta Film Festival en Estados Unidos se está preparando otra, y cómo se siente una persona, pues, con tres cortometrajes, un largo, bueno, y los otros trabajos artísticos que tienen, los videoclips, eso aparte, bueno, cómo se siente una persona cuando toda su obra es puesta. No sé, es que justo, es que ahora con Uranus como que todo dura, de repente duran como 85 minutos, los tres cortos de la peli, ¿no? Es como que queda bien para hacer una sesión, pues eso ya, queda bien para hacer una sesión, que la complementas a lo mejor con, pues si voy yo y hago como una especie de encuentro con la gente y tal, y no sé, bien, mis cortos desde luego, o sea, solo tienen un estilo, o sea, todo lo que he hecho tiene, forma parte como del mismo universo, ¿no? Todo, son tanto, las pelis son muy parecidas, las historias muy parecidas, los personajes también, que eso es algo que a mí me gusta mucho, o sea, a mí no me interesa nada para nada la versatilidad y, no sé, creo que verlos todos seguidos, aunque haya años entre uno y otro, pues eso, tiene la sensación también de estar viendo, de estar dando vueltas en torno a los mismos conceptos, ¿no? Y ya vemos que Chema García de Barra es una persona muy modesta. Pues vamos a escuchar cómo se siente una persona, cómo se siente Chema García de Barra, ante estas retrospectivas que está teniendo su carrera a este principio de año. Bueno, él sigue insistiendo, ¿no? En que no le interesa la versatilidad, ¿no? Que tiene su mundo y, bueno, va a seguir con él en sus películas. Nada, retrospectivas, bueno, aparte de la duración que pueda tener, y pueda pegar muy bien, obviamente, ver el ataque protoparticular al misterio y uranes seguidos, pues está muy bien porque son películas con muchos detalles, tiene un mundo propio, pero a la vez, como he dicho, algunas son distintas, ya sea por el propio color, vemos una evolución, todas, y aparte todas, pero todas tienen una lectura de autor, quizá. Sí, un sello. Un sello, un sello de autor todas, y por eso yo creo que está siendo muy interesante las retrospectivas que le están haciendo a su obra estos meses, estas semanas. Y, bueno, como le queda una carrera larga por delante, ya veremos qué nos depara, cómo van evolucionando esos personajes y cómo será el cine de Chema García de Barra dentro de 20 años, que esperemos que siga haciendo cortos, películas, videoclips y de todo. Que además videoclips, no hemos hablado de ellos, de algunos de nuestros artistas favoritos, Ángeles. Sí, Parade. Como Parade, el gran Parade, que aquí somos devotos de su música, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando este programa que empezaba por Uranes, pero que en realidad ha sido, digamos, un homenaje a, yo creo que uno de los creadores más interesantes que no solo local, obviamente local, sino nacional, que tenemos en nuestro país, como es el de Chema García de Barra. Sí, una persona que es capaz de hacer que los contactos con alienígenas y que experimentos científicos aparezcan en la vida cotidiana. Pues lo que recomendamos aquí es, primero, que haya una distribuidora, una productora que haga una caja, Caja Chema García de Barra. Sí, un pack Chema. Como ha dicho Chema, que queda muy bien para verlo seguido, pues perfecto, un pack para poner sus tres cortometrajes y Uranes, y bueno, y algún videoclip, y yo creo que eso se vendría muy bien. Y nada, como has dicho tú, que seguir viéndole trabajar, viendo sus proyectos, y queremos saber más de su mundo, porque, como hemos dicho, poco a poco sus cortometrajes te van ofreciendo más cosas, el ataque te ofrecía una cosa, el protocardio te ofrecía un poquito más, el misterio mucho más, y Uranes ya era muchísimo más, ¿no? Y ahora yo creo que el salto con ese largo futuro pues va a ser mucho, mucho más, ¿no? Esperemos que ver el resultado pronto. Pues nada, recomendar, por supuesto, Uranes, mucha suerte a la película en estos dos frentes que tiene, en dos festivales, que seguro que va a causar gran impacto, aunque, obviamente, muchos de los que vayan a verla ya la conocerán de su obra, y desde aquí recomendar que nos acerquemos al fascinante mundo todos de Chema García de Barra, y quien ya lo conozca, pues que volvamos a disfrutar de su mundo. Y ojalá veamos a Misterio los Oscars del año que viene. Pues muchas gracias, Ángeles, por haber estado en este programa. Muchas gracias a ti por todo. Y hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 En la caída de los tres soles se alza triunfante Uranés Y la repetición de todas las almas El loop de la sal Es la melodía que mueve el mundo a tumbos La realidad proyecta hermosas luces Que son las sombras de los viejos dioses Destrocemos tu miedo Hay otros mundos y están en este Atardece en el mundo sol La nueva era es nuestra Las estrellas bailan, es el comienzo de todo No tengas miedo de lo que fue Así las cosas no acaban bien No tengas miedo de lo que es Así las cosas terminan bien No te preocupes No te preocupes Sé que las espaldas de la luna Son el futuro del sol No tengas miedo de lo que es Pero a mi lado Aquí las cosas se cierran Cuando han terminado No te preocupes de lo que es No te preocupes de lo que es Y a ti, Dios mío No me後pe de lo que es Gracias.